Ahora, Víctor Quirola. Gracias, señor presidente. Señor presidente, voy a pasar directamente al tema de la objeción parcial del señor presidente de la república. Hemos presentado ahí... Ya, ahí está. En la objeción a la letra D del artículo inluminado del segundo capítulo 3A, la disposición objetada establece la obligación de la Autoridad Sanitaria Nacional de controlar a los prestadores de servicios de salud en cuanto a la búsqueda activa de casos relacionados con las enfermedades consideradas raras o huérfanos y catastróficas de conformidad con el registro de información de pacientes. Sin embargo, el señor presidente de la república considera que la mejor opción es sustituir dicho registro por el sistema de vigilancia epidemiológica, puesto que aquello involucra un campo mucho más amplio. Por lo tanto, la comisión consideró que la sugerencia pertinente era allanarse a la objeción realizada por el señor presidente de la república. Estábamos de acuerdo también que este registro no debe limitarse a los pacientes únicamente, sino que debe ampliarse el ámbito de control de la Autoridad Sanitaria Nacional. Yo creo que esta es una objeción en la que nos podemos allanar tomando en cuenta, compañeras y compañeros, que los pacientes que adolecen las enfermedades raras y catastróficas consideran esta ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de salud un paso muy... puesto que antes no tenían absolutamente ninguna protección, ni por parte del Ministerio de Salud, ni por parte del programa de protección social del Ministerio de Inclusión Social. Yo les pido a las compañeras y compañeros asambleístas que tengan muy presente esto. Estas personas han venido luchando por años para tener un cuerpo normativo que les permita, en palabras de ellos, a qué aferrarse para poder ir de alguna manera paliando estas terribles enfermedades que en su mayoría son de origen genético. La objeción a la letra E del artículo innumerado segundo y al artículo innumerado quinto del capítulo 3A se refieren a la obligatoriedad de la Autoridad Sanitaria Nacional de adoptar las medidas que garanticen la adquisición de medicamentos e insumos especiales para atender a estas personas, así como la obligación de regular la producción e importación de medicamentos e insumos para ellos mismos. La objeción presidencial pretende una aplicación más efectiva y propone sustituir las disposiciones objetadas, incluyendo la implementación de medidas que faciliten y permitan la adquisición de medicamentos e insumos especiales, así como la obligación de la Autoridad Sanitaria Nacional de promover mecanismos que permitan a los pacientes que sufren estas enfermedades el acceso a dichos medicamentos e insumos. Nosotros hemos considerado en la Comisión que es necesario otorgar a los entes correspondientes las directrices indispensables para el cabal cumplimiento y aplicación de la normativa. Por lo tanto, nosotros estamos acogiendo la presente objeción realizada por el Presidente y nos estamos allanando a la misma. Hay que destacar también que el Presidente de la República también considera fundamental el artículo 32, el artículo 35 y el artículo 50 de la Constitución, de tal suerte que estas personas no van a quedar desde ningún punto de vista desamparadas, puesto que es mandatorio el precepto constitucional, el Estado garantiza la salud de estas personas y todas aquellas que tengan o abuelzcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad. También nos allanaríamos a ese. Y en la tercera objeción que se refiere a las definiciones, en la definición que manda el Presidente de la República sobre enfermedad catastrófica, prácticamente es lo mismo. Él ha puesto que implique un alto riesgo para la vida de la persona, que sea una enfermedad crónica y, por lo tanto, que su atención no sea emergente y que su tratamiento pueda ser programado o que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al determinado en el Acuerdo Ministerial de la Autoridad Sanitaria Nacional. La Comisión cree que prácticamente es lo mismo y, por lo tanto, también sugiere el allanamiento. En la definición de las enfermedades raras o huérfanos, la Comisión puso que son enfermedades raras o huérfanas, son enfermedades raras o huérfanas, incluidas las de origen genético, aquellas enfermedades potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y de alta complejidad. Aquí nosotros recomendamos ratificarnos en este concepto, puesto que lo del que envía el Presidente dice, se entiende por estas, para los efectos de esta ley, a aquellas patologías de baja prevalencia en la población de acuerdo al grupo étnico y de la distribución geográfica. Creemos que es inconstitucional porque es discriminatorio. Muchísimas gracias, señor Presidente.